Que lo que... Bueno, creo que me lo pongo en este video En el día de hoy vamos a estar comprando cositas para el Gender Reveal de Maggi María es la encargada de decoración, yo soy su asistente Entonces María va a demostrar todo su talento Entonces hay que hacerlo económico Vamos a ir a la Rosario Aquí hay cosas baratas Entonces nada, ustedes van a ir viendo la creatividad de María Y su explotación en eventos En este video Llegamos a la Rosario Y nada, vamos a comenzar a buscar Todo lo más económico Y también bonito posible Así que acompáñennos Aquí vemos las cartulinas Porque María va a hacer unas flores Para la entrada de bienvenida Vamos a ver que lo que con esto Estamos aquí con las flores Eran costosas la mayoría Pero en verdad eran súper lindas Y tratamos de coger las más económicas Pero que no se vea feo Ustedes van a ver, van a ver Aquí ya estamos viendo todo en ámbito decorativo Como globos, tenedores, etc Realmente la Rosario es una muy buena opción Todo muy barato en comparación con otros lugares Hizo la cuenta $7,500 Realmente eran $2,500 que debía ser Pero, ¿qué les puedo decir? Ya aquí estoy con Félix Él me está comprando una sopita Porque yo estaba malita de la gripe Y nada, sobreviviendo Nada, María se fue Ya ustedes vieron que hicimos la compra en la Rosario Lol, íbamos a gastar $2,500 Era Y al final gastamos casi $8,000 Ustedes vieron, $7,000 y pico Entonces Él dio la cuida Es nada, vine al Bravo Para terminar de comprar los preparativos Para lo de Maggi Así que nada, acompáñenme Para que vean que voy a comprar Voy a enseñar más o menos Cómo vamos a decorar mañana Aquí estoy yo enseñando el flow Bobo Mi supermercado favorito Tengo que dejar de decir Bobo No sé qué me pasa Señores, se me ligó la compra Con la compra de la casa ¿Qué es lo que es señores? Bueno, vieron básicamente Lo que han estado pasando Con el baby shower Conseguimos ya las sillas No muchas Como queríamos Pero conseguimos para resolver Estamos en eso Voy ahora para un coro De mis amigos del colegio Una reunión Heavy Espero pasarla bien allá Con mis ex amigos Maggi me peinó Tan lindo pero tan blanco Aún lo sé Pero esto es rápido Outfit Ya llegamos Y está lloviendo Me encanta Aquí estoy yo feliz Estoy viendo a todos mis amigos De mi promoción Que los amo Ellos saben que yo los amo Me puse muy contenta realmente De verlos otra vez Y espero que Nos estemos reuniendo Un poquito más seguido Que bello A eso que tú vienes María locura A comer A comer Miren que lindo Que pasión Mi hija Me rodaste el cuchillo Jeremy déjale un poco Que niño de África Pásame un aguacate Tome niño de África Aquí están las sirenitas En el mar Bellas Tres negras Que loque Nada más de pedir el video señores Al final Todos se pusieron muy felices y nos tuvimos que separar. De verdad fue un placer aparecer en el canal de Marieli, estirenme. El es mi hermano boba, desde que año? 2011, 2010. 2011, 2010, boba, me veo crecer, no me había llegado al periodo cuando yo conocía a Raybel. Ni tetita tenía. Falta Miguelito, en el vlog, llegaron ahora ellos, me encanta, él y Janil que llegaron ahora. Bueno, ya nos vamos. No bello, estoy muy fea allá. No tiene horario. Es hora de ir con Miguelito. Mañana ven todo sobre Yender Reveal. Hello, que seguimos transmitiendo lo de Yender Reveal. Ya buscamos a María, buscamos las últimas cosas que faltaban, como el oso gigante. Lo conseguimos, gracias a Dios. ¿Qué falta? Ah, vamos para el super ahora. Papá de María Tempris me va comprando algunas cosas también. Estamos todos involucrados. Y nada, estamos nerviosas nosotras porque esta es nuestra responsabilidad. Tenemos miedo, pero esperemos que salga bien. Bueno, señores, que lo que, miren como estoy, o sea, yo creo que no se nota en verdad lo de Krikajá que estoy, pero estoy super sudada de Krikajá. Tengo las axilas todo mojadas. O sea, es un estrés tu encargarte de algo así. Dios mío, son las 3 de la tarde, los globos todavía no están inflados, que eso es lo que más me mortifica. O sea, se dañó la vaina que infla los globos. Porque todo es extremo, todo tiene que ser extremo. Y nada, yo espero que salga bien. Yo estoy a punto de llorar, pero entro a YouTube para desahogarme. Pero ok. Estoy aquí buscando el bicocho y el globo para la celebración. Me peleé con la tipa de la tienda. Ahorita ya veo esto, pero bueno, míralo, me peleé contigo. Entonces, ok, el punto es entregarle a Mayunos globos donde va a decir cuál es el sexo del bebé, pero en realidad no lo va a decir. Es un fake, es un chiste, como que va a ser cosito blanco. El real va a estar en un bizcocho, que va a estar en la mesa de dulces, que Mayun siquiera se imagina que esto es un bizcocho. Entonces, todo está perfecto en ese ámbito. Hasta que los globos no estén listos, yo no voy a estar feliz o sentir que va a ser el creyente. Pero Dios es fiel. Y nada. Bueno, miren el bizcocho. Al final todo obró para bien. Aquí te le daba una fake, no se ve bien, pero ustedes entienden. Seguimos. Acabo de llegar y lo primero que encontré... Señores, todo fue María. Es una estrella. Aquí empecé a preparar lo que es todo lo de las comidas. Esto era para el cóctel, pancakes para la decoración en la mesa de dulces. Mami estaba fregando, ella era la asistente de Félix en el área de las pastas. Y María seguía en lo suyo con los globos. Esto era una parte muy importante. Pero se resolvió. Luego, nada. Arreglé la mesa de bebida. Me encantó. O sea, me sentí muy orgullosa. Estaba súper bella. Vi esas ideas en internet y nada. Le dimos para allá las picaderas gracias a mi cuñada, Maribel. Y bueno, aquí quedó la mesa, la decoración, todo por María. Ahí están todos los dulces. Yo hice el arreglo. Miren cómo quedan los globos, el oso. Lo conseguimos gracias a una chica en Instagram. ¿Te gustó el evento? Y bueno, aquí están todos disfrutando. Recomendamos los servicios de María, decoraciones. ¿Y Marielle? No, porque tú eres la... Pero somos un equipo, mi amor. La planeadora general. Aquí está María en discusión que ella hizo todo. Pero somos un equipo. Somos un equipo. Pero claro, el trabajo de María es evidente. Sin ella yo no hubiera hecho nada. Realmente. María del Finlay. Para estar el día de hoy. Estuve me acostada. Ahí sí. Y nada. Ha sido muy difícil, pero seguimos. Aquí están los globos. ¿Tienes que eres hembra? Yo también. Niña, niña. ¿Sabes qué? No, ella no puede tener todo. Ella no puede tener todo. Era un poco difícil grabar bien. Ya que las luces impedían como que se viera todo mejor definido. Pero bueno, aquí ya estamos organizando todo para las sorpresas. Recuerden que ese globo es fake. Ahí no dice la respuesta. Pero ellos no saben eso. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a eso! Yo estoy tan allá. ¡Aquí abajo! ¡Macho, macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Tres, dos, uno! eso es blanco eso es blanco no te dije no podemos elegir el sexo del bebé es justo y entonces? y ahora la respuesta es un kippe seguro es un kippe seguro es un kippe seguro 3 2 1 por acá por acá por acá ¡Ah! ¿Por qué haces eso? Voltenlo de alante, ajá. Compártelo alante. ¡Sí, pero todo está muy alto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hembra! ¡Míralo! ¡Hembra! ¡Hembra! ¡Ay, ay, ay! ¡Hembra, hembra, hembra! ¡Hembra, hembra! ¡Hembra, hembra! ¡Ah, bueno! ¡No tienes que salir, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Gol! 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 Yo no puedo creer, era un niño, otra lejera ¿Estás feliz? Una hermanita, no está contento Sí, está contento Tú vas a ser jefe, tú vas a ser jefe, no te preocupes ¿Quieres tocar un baroncito? Él quería un amigo Él quería un niño Y tú estás contenta, me imagino Sí, él quería un niño Tú vas a ser el único con cuánto solo eres tú, mi amor, piensa en eso Es un video Decía Feli se cambió, me encanta que él era el que sabía el sexo Pero nada, nunca me dijo nada ¡Qué bello! ¡Las a ti! ¡Nos oieg! ¡Nos oieg! Gracias por ver el video.